Viste el amor que Dios me dio pero claro que si sabemos que en el Facebook luego la gente la gente se desvela y que más mejor señores que se desvelen claro que si escuchando algo de música para la gente que hoy nos acompaña vamos Hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada, a mi lo amor de cada día se parece más a ti, tu mirada te influyza Echale sabor dice Recuerdo tu sonrisa Encima de nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos que reflejan en ti Hoy beso tu boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima tu amor Se parece más a ti La miro a los ojos que reflejan en ti Hoy beso tu boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima tu amor Ya el saborcito dice Para la gente que ya nos acompaña Bienvenidos Soy Encima tu amor Estás escuchando A miro a los ojos que reflejan en ti Hoy te veo arreglada Dice, 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 bienvenidos Ahí está pues, se parca pobre Ya no queda nada Ya nos acompañan Oye Chale saborcito, bienvenidos hoy Hoy beso tu boca y más me acuerdo de ti La miro a los ojos que reflejan en ti Chale saborcito, bienvenidos hoy Hoy beso tu boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima tu amor Te parece más a ti Te parece más a ti La miro a los ojos que reflejan en ti Hoy beso tu boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima tu amor Te parece más a ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Desnuda en mi cama, ella que me ama Esa parece más a ti Para la miro a los ojos que reflejan en ti Para la miro a los ojos que reflejan en ti Para la miro a los ojos que reflejan en ti Si le dame yo soy, ay que loco yo estoy Que traigan putas y bien lo que da Si crema va a ser campeón Que traigan putas y bien lo que da Si crema va a ser campeón Si le dame yo soy, ay que loco yo estoy Que traigan putas y bien lo que da Si crema va a ser campeón Si le dame yo soy, ay que loco yo estoy Si le dame yo soy, ay que loco yo estoy Que traigan putas y bien lo que da Si crema va a ser campeón Que traigan putas y bien lo que da Si crema va a ser campeón Hey, bueno pues creo que si Continuamos adelante señores Porque hoy estamos recordando Estamos recordando señores Creo que si Los buenos temas que bueno pues se tocaban hace años Cuando nosotros apenas empezamos Claro que si A trabajar, claro que si A cargar los bafles Correr los cables señores A través de sonido Casablanca señores Claro que si No en cabina 100% sonido Casablanca Hasta la muerte señores Y vamos a recordar creo que si Buenos temas señores que bueno pues Comercialones pero a la gente, a la banda Le gustan señores, oye 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 Vamos a bailar señores Dice Oye 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 Inolvidable, es el Rocky Parca Pobres, échale Ya no he de volver y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Échale el sabor, dice, me de volver y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Échale el saborcito rico, dice Y nos vemos el sábado en Los Ángeles En la boda de la carnalita de el Alex Allá nos vemos señores de Los Ángeles, no en cabina Ahí está para toda la bandota azul crema Con la bandota de la América, creo que sí Me he de ir, ya no he de volver y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Dice, 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 oye Bienvenidos, buenas noches señores Ahí está para Ani Para ese flaco, gracias Para Yatira Para el Rocky Ya nos acompaña ese Marcos Para el Parca Pobres Para la Inolvidable Corazón Corazón a dolorito, me he de ir De la noche a la mañana ya no me has de ver Corazón a dolorito, me he de ir De la noche a la mañana ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Oye, el sabor dice Las comillas del recuerdo, oye Ahí está para La gente que alza, acompaña No, no he de volver y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Dali, 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 dali Creo que sí, continuamos adelante hoy Continuamos, continuamos adelante La gente que ya nos acompaña en este lugar, bienvenidos Para el Parca Pobre, para el Tavo, la bandota que ya nos acompaña, gracias Continuamos adelante hoy con algo en la música salsita, señor, rico y sabroso Creo que sí, continuamos con esto que nos dice, señores, para creo que sí recordar Jorge, la voz de sonido Pancho, creo que sí, ahí en lo que fuese Creo que sí, saludos para el Sniper que ya llegó, los señores, con nosotros para Nena Ya nos vuelve a acompañar, creo que sí Continuamos adelante, creo que sí recordando a sonido Pancho, ahí en el Tropics, San Diego Vamos a bailarle, señores, esto que nos dice, oye, salsita rica Dice, oye Salsita rica, échale, oye De una mujer que me fue fiel Dice Somos ya las noches de angustia que pasó por ti Somos ya las cosas que hoy me hacen sufrir Quisiera tenerte a mi lado, mi linda mujer Vaya